Seguidamente queremos informarles que este próximo fin de semana, largo, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de julio, se realizará el decimoquinto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Un pleno que, como hemos dicho, va a durar, y he previsto durar, tres días, aprovechando ese fin de semana largo, porque efectivamente también tiene una agenda de trabajo bastante densa, una agenda de trabajo, de discusión, que aspira a hacer definiciones con respecto a el conjunto de propuestas que el Partido Comunista de Venezuela ha venido trabajando, ha venido madurando, con respecto a la situación económica del país, al aspecto tributario de nuestro país, al tema de las importaciones, todos esos temas que, como ustedes bien saben, durante varias semanas, incluso ya meses, hemos venido trabajando de manera intensiva en nuestro partido, junto con un equipo amplio de especialistas, de economistas, tanto militantes del partido como no militantes del partido, pero todos, en general, militantes de la Revolución Venezolana. Se presentará entonces este fin de semana el informe de esta comisión que ha estado trabajando, que incluso este fin de semana estuvo sesionando el día sábado este equipo, afinando las propuestas que se presentarán este fin de semana en el 15 pleno del Comité Central, aspirando entonces a seguir avanzando en la integración, en la conformación de una propuesta integral que haremos desde el Partido Comunista de Venezuela, no solamente al gobierno nacional, sino al conjunto de las fuerzas políticas y sociales que impulsamos el proceso revolucionario, en particular en torno al tema económico. En segundo lugar, tenemos previsto también, para este 15 pleno del Comité Central, la presentación del informe y del conjunto de propuestas con respecto a las precandidaturas del Partido Comunista de Venezuela para alcaldías y consejos municipales. Elecciones como ustedes saben previstas para el 8 de diciembre, inscripción de candidaturas como ustedes saben previstas, del 5 al 9 de agosto, y que como ustedes también saben, durante varios meses, en diferentes etapas, en diferentes fases, el Partido Comunista de Venezuela ha venido trabajando una evaluación profunda con respecto a las gestiones y las candidaturas de las gestiones de las alcaldías, indistintamente del partido político al cual pertenezcan, las gestiones de esos consejos municipales, la evaluación con respecto a las aspiraciones de reelección que puedan tener esos concejales y esos alcaldes y alcaldesas, las opciones, las propuestas que están emanando del movimiento popular en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios, hemos venido realizando jornadas de intercambio, de trabajo, de discusión con diferentes organizaciones del movimiento popular, de las organizaciones sociales, identificando cuáles son sus visiones, no solamente sobre el análisis y el balance de las gestiones, sino también de propuestas que hacen con respecto a las alcaldías y con respecto a los consejos municipales. Todo eso lo hemos estado sistematizando a lo largo de estos últimos días y se presentará entonces el informe final en este pleno del Comité Central de donde aspiramos, se defina el conjunto de propuestas de precandidaturas para alcaldías y consejos municipales que llevará el Partido Comunista de Venezuela a los diferentes espacios de debate y de discusión que se constituyan para la definición de las candidaturas finales que asumirá y que asumiría el gran colopato con miras a las elecciones de diciembre. Entiéndase que estamos próximos a que en el Consejo Patriótico de Partidos Políticos, en el Consejo Patriótico Nacional de Partidos Políticos, se desarrolle, se inicie y desarrolle la discusión, el intercambio con respecto a las candidaturas y con miras a ese debate, entre otros, estaríamos preparando este fin de semana el conjunto de propuestas que llevaremos. Preveemos que entre nuestras propuestas no estén únicamente militantes del Partido Comunista de Venezuela, eso ya lo hemos estado visualizando, porque además es una tradición, incluso histórica, no solamente a lo largo de estos 14 años, una tradición larga en el Partido Comunista de Venezuela, llevar cuadros que comúnmente se llamaban independientes, aunque realmente en lo fundamental tienen una posición política revolucionaria, pero no tienen una militancia partidista, y el PSB tiene una larga historia de promoción de estos cuadros integrantes de diferentes sectores sociales. Y para estas próximas elecciones preveemos que el Partido Comunista presente opciones, propuestas, precandidaturas que no sean militantes del Partido Comunista. Otro tema que también preveemos y vamos a discutir en este 15 pleno del Comité Central, es por supuesto el referido al proceso de conformación, de fortalecimiento del gran polo patriótico Simón Bolívar. Esta semana está previsto ya la constitución que hemos venido discutiendo en el Consejo Patriótico Nacional de Partidos Políticos, está previsto para esta semana la constitución de los consejos patrióticos estadales de partidos políticos, en un proceso simultáneo, estado por estado, de instalación de esa figura estadal de los partidos políticos, integrantes del gran polo patriótico Simón Bolívar, y que tendrá la participación, cada uno de estos actos de instalación, estado por estado, participación y representación del Consejo Patriótico Nacional. Representantes del Consejo Patriótico Nacional de Partidos Políticos estaremos estado por estado en los actos de instalación de constitución de estos consejos patrióticos estadales de partidos políticos, con miras a seguir avanzando, seguir dando pasos hacia la Asamblea Patriótica Nacional del gran polo patriótico Simón Bolívar, que está prevista para el 22, 23 y 24 de julio. Un evento, esta Asamblea Patriótica Nacional, que aspira y se aspira que tenga un debate profundamente político, un debate que permita identificar y clarificar las bases históricas de este proceso revolucionario que estamos viviendo, los fundamentos de la necesidad del gran polo patriótico, lo aspiramos que se pueda avanzar en un programa mínimo de lucha, de trabajo de esta instancia, y por supuesto, normas fundamentales de estructuración y funcionamiento. Por eso la importancia de aprovechar al máximo esos tres días de la Asamblea Patriótica Nacional. Y como último tema, evaluaremos también en el 15 pleno, en el comité central del Partido Comunista, los avances organizativos, políticos, del proceso congresual de la Juventud Comunista de Venezuela, que está preparando su decimosegundo Congreso Nacional, previsto para realizarse del 19 al 22 de septiembre de este año. Y ya ha culminado la fase de asambleas de colectivos, están en desarrollo las conferencias regionales de la juventud comunista, debatiéndose, discutiéndose y construyéndose colectivamente la plataforma de lucha que finalmente se aprobará en septiembre y verificaremos entonces este fin de semana también esos niveles de avance y de trabajo. Finalmente, no podemos dejar de expresar algunos señalamientos puntuales sobre temas que consideramos de interés, que en mayor o menor medida también formarán parte del debate, de la discusión del 15 pleno, del comité central, aunque no tengan establecido un punto de agenda formal como tal, que es uno, el referido a la ratificación, lamentablemente la ratificación que se hizo el miércoles de la semana pasada en un tribunal de París, ante el juicio de apelación que se impulsó en torno a la segunda condena de cadena perpetua al compatriota Ilich Ramírez Sánchez, el compatriota Carlos, el camarada Carlos, y que se ratificó entonces por ende esa segunda condena. Nosotros ratificamos, expresamos la solidaridad del Partido Comunista de Venezuela con este compatriota, ratificamos públicamente la exigencia de que se adelanten todas las medidas necesarias para lograr la repatriación de este compatriota, y por supuesto ratificamos el llamado al gobierno nacional, en particular a la Cancillería, para que a través de la Embajada Venezolana en París, sí brinden el apoyo que se precisa para garantizar las condiciones de defensa de los derechos humanos y del debido proceso a este compatriota, que desde el mismo momento de su secuestro en Sudán, a mediados de la última década del siglo pasado, se le ha estado violando de manera sistemática. Y lo que tiene que ver, por supuesto también, con el audio de María Corina Machado y el profesor Germán Carrera, que fue dado a conocer a mediados de la semana pasada, se han expresado distintos criterios y puntos de vista sobre ese audio, en criterio del Partido Comunista de Venezuela, el tema central en torno a ese audio, en nuestro criterio políticamente, es el contenido, son los temas, los aspectos que se mencionan, que se dicen allí, lo cual consideramos hay elementos suficientes para poder iniciar y adelantar procesos de abriguación e investigación con respecto a peligrosos y alarmantes afirmaciones que se hacen en dicho audio. Gracias por ver el video.